Un trabajo coordinado, unirse y sumarse al llamado desde el inicio a la vacunación contra COVID-19, permite que el cantón de Cotobrus lleve muy rápido las jornadas en los diferentes grupos. En Cotobrus nosotros iniciamos, bueno, cuando se inició en todo el país, pero hemos tratado de hacer las cosas allá de manera que ir avanzando más rápido. Se trató de trabajar en conjunto. Cotobrus nos hicimos una meta de tratar de tener protegida a la población antes de que llegara la vacuna de la influenza, porque no se pueden poner las dos juntas. Entonces tratamos de hacer un trabajo a conciencia, el director del área allá, el doctor William Sáenz, en coordinación con la comisión que se formó, tratamos de que todo el mundo apoyara. Entonces allá los odontólogos, redes, farmacia, todo el mundo se ha sumado a llamar por teléfono, a hacer listados. Entonces nos han apoyado en todo lo que es la vacunación. Entonces el técnico de atención primaria se ha bajado a vacunar y el resto de población del área nos ha ayudado registrando, llamando por teléfono, haciendo listados. Entonces por eso hemos avanzado mucho más. El objetivo es proteger a la población en medio de todo lo que se vive por la pandemia. Nosotros en sí no es por sobresalir ante el país, sino por la iniciativa de saber que tenemos la población ya cubierta, porque ese es el sentir, esa es la meta, ese es el objetivo, de saber que nosotros podemos tener a la población protegida, porque no se trata de estar de primero de nada, se trata de que la población tenga por lo menos la vacuna que nos va a proteger a ver si acaso esta pandemia va para abajo. Y ese es el objetivo del país entero, de que podemos hacer una barrera con esta enfermedad y así también tratar de bajar las muertes, porque se nos ha muerto mucha gente que si uno lo ve, uno dice, bueno, Dios es el que sabe cuándo se va uno, pero uno dice, todavía hay mucha gente que no debía haberse ido y se nos lo llevó el COVID. Entonces, luchamos como equipo de salud y como le digo, la región brunca es un todo, el país es un todo, entonces yo creo que tenemos que luchar todos los trabajadores de salud para lograr ese objetivo, de cumplir con una inmunidad de rebaño para ver si acaso salimos con eso. Ya aquí trabajan en la vacunación del grupo 4 y esperan pronto entrar al último grupo. Además, proyectan estar listos cuando llegue la vacuna contra la influenza. Sí, nosotros, gracias a Dios, ahora que llegue la vacuna de la influenza, tenemos pensado que no nos va a hacer ningún problema para iniciar la vacunación de la influenza, para que no choque con la vacuna del COVID. Bueno, que todavía no ha llegado, ¿verdad? No, no ha llegado, pero en cuanto llegue, ya nosotros sabemos que ya va a haber el margen de más de 14 días de los que tenemos vacunados con COVID, que es el parámetro que tenemos que respetar 14 días. El equipo de Cotobrus también ha apoyado a cantones como Pérez Celedón en las jornadas de vacunación.